El llamado que hacemos a las rectoras, a la denuncia que estamos haciendo hoy, no solamente al grupo de los 12, no solamente a la Unión Europea y a las distintas embajadas que vamos a hacer llegar la información hoy. Decirle a las rectoras que lo del expediente de violación de derechos humanos se mantiene. Cada día nos da más y más soportes para incorporar en ese expediente. Aquí hay una violación clara de derechos políticos de los ciudadanos, pero clara, yo creo que ya cada vez que nos reunimos nosotros lo que hacemos es sumar elementos a ese expediente y que nosotros no nos vamos a detener en esta denuncia. Hoy se está mandando toda esta información a organismos internacionales, a embajadores, a muchos parlamentos que nos están apoyando. Julio Bores tiene una reunión y está en la Unión Interparlamentaria, van a llevar toda esta información para que sea conocida esta misma semana porque nosotros de verdad queremos decirle a las rectoras. Ustedes están sancionadas, pero yo imagino que ustedes tienen familia, tienen hijos, tienen hermanos. No le acaben la vida a sus familiares. Porque nosotros no estamos amenazando a nadie, nosotros creemos en el derecho, creemos en la Constitución, creemos en los organismos internacionales y creemos en la ley. Pero nosotros vamos a avanzar en que se establezcan sanciones. Gracias.